Música Relatos e investigaciones confirman que los cóndores eran sagrados para los incas. Se creía que podían volar hacia el mundo espiritual. Este sobrevuelo sobre Choquequirao no es casualidad. Los guías aseguran que estas aves simbolizan libertad y fidelidad. Este lugar jamás fue conquistado y aún guarda muchos secretos. Esto tiene una antigua aproximada de 600 años. Era construido en el siglo, en el año 1400, bajo el gobierno del Inca Tupac, Inca Yupanqui, quien fue hijo o sucesor de Pachacútec. Pachacútec fue el que dio la orden para construir Machu Picchu, pero su hijo se encargó de la construcción de Choquequirao. Conocida como la hermana de Machu Picchu por su similar arquitectura y sistema de drenaje, lo cierto es que la historia de Choquequirao tiene aún enigmas por resolver. Personal del Ministerio de Cultura trabaja permanentemente a puerta cerrada en algunos de estos sectores, donde van descubriendo parte de su historia. Las llamas están orientadas o mirando hacia la cadena de montañas de Vilcabamba, uno de los glaciares que corren por esa cadena de montañas de Vilcabamba. ¿Y qué representan? Representan esto, las llamas para la sociedad andina tuvo muchas funciones, transporte de carga para transportar alimentos en general y después rituales y también para el consumo humano. Choquequirao es una palabra quechua que significa cuna de oro. Todo indica que este santuario habría sido también uno de los últimos bastiones de resistencia inca. O sea, una serie de viviendas, pero cada una destinada a cierto grupo poblacional. Diferente función. Diferente función. Por ejemplo, la que estábamos viendo acá, acá a nuestra espalda. Esta, la que estábamos viendo en nuestra espalda, tiene nichos trapezoidales de doble jamba. Eso nos indica que esto fue un lugar muy importante. Esta casa es casa de inca, ¿no? Acá venía el inca Tupac Yupanqui. Ah, por supuesto. Su ubicación en lo más alto de estas montañas, su cercanía al cañón de la Purímac, el segundo más profundo del mundo, sus numerosos caminos accidentados y el clima variante confirman lo difícil que es acceder a este lugar. Hoy la ruta se ha convertido en un reto para amantes del trekking y para deportistas de aventura y alta montaña. El recorrido es bastante duro, es bastante duro, sobre todo bajar al río es bastante, bastante duro, la verdad. Me parece fascinante cómo todo está conectado, cómo todos los valles te conectan con una cosa espectacular. Más o menos cuántas personas visitan el complejo a diario? Antes de pandemia, bastante, pero después de pandemia bajó. Al hablar de bastante, ¿se refiere a cuántas personas? Más o menos 70. ¿70 personas al día? Al día, pero después de pandemia bajó y ahora como vemos, bajó como 15, 20 al día. Para aprovechar el potencial turístico, se tiene previsto construir aquí un teleférico. El viaje de más de dos días a pie se reduciría a menos de 15 horas. Cerca de mil personas podrían visitar este fascinante complejo arqueológico por día y ello reactivaría la economía de pobladores de Cusco y Apurímac. Estamos hablando de cruzar con un teleférico 11 kilómetros del segundo cañón más profundo del mundo. No solamente Choquequirao es casi Machu Picchu, sino que estamos yendo a cruzar una de las maravillas del mundo. El equipo periodístico de TV Perú, integrado por Alex Vigo y Crossby Benítez, asumió el reto de llegar a Choquequirao en día y medio. No solo mostraremos detalles de la arriesgada travesía, sino también las necesidades de pobladores y turistas frente a la anunciada obra que permitirá que miles de personas puedan visitar esta antigua ciudad inca. Si el teleférico va a cumplir las expectativas de muchas personas que no pueden venir por esta ruta del trekking, sí, sí estaría bien. Por este tema del conflicto territorial que hay entre Santa Teresa y Mollepata, no se sabe si realmente se va a hacer o no. Y eso no es todo. Daremos a conocer creencias incaicas que aún se mantienen vivas y la evidencia de que Choquequirao tiene una extensión más amplia que Machu Picchu, además de un valor histórico incalculable. Llegamos por la tarde al Cusco, capital turística del Perú, para iniciar al día siguiente desde muy temprano nuestro viaje hacia Choquequirao. Hola, Crosby, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo listo ya? Ya, preparados. Bueno, sí, me he demorado un poquito. Son 5 y 5 de la mañana. Este es el horario ideal ya prácticamente para iniciar nuestro recorrido. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están? ¿Mali? ¿Cómo están? ¿Listos? Sí, recontralistos. Ya tengo todo lo recomendado para el viaje acá en la mochila. ¿Y ustedes? También. Ya vamos entonces. A bordo de este vehículo y con guías experimentados recomendados por PROMPERÚ, tomamos la ruta hacia Bancay para salir del Cusco. A solo una hora el paisaje sorprende. A lo lejos se aprecia la cordillera de Vilcabamba y sobresale el imponente Salcantay, nevado de 6.271 metros de altura. Lo que estamos apreciando en este momento es el río Apurímac. Precisamente en el trayecto por carretera, este puente denominado el Puente Cunyac, cumple un papel muy importante, puesto que une a la región Cusco con la región Apurímac. Tiene poco más de 200 metros de longitud. A casi dos horas de viaje en Curaguasi a Purímac, existe un lugar que amerita una parada. Y en medio de nuestro recorrido desde Curaguasi hacia San Pedro de Cachora, hemos llegado hasta este complejo arqueológico muy interesante que vamos a visitar. Nos referimos a la comunidad de Saigüite, que contiene un sitio arqueológico con este nombre. Es un recorrido muy interesante y dura cerca de dos horas. Acompáñenos. Dentro de este complejo arqueológico, ¿qué papel cumple precisamente este espacio? Este espacio está denominado un uznu. El uznu es un centro ceremonial construido para dar paso a actuales ofrendas, parte de la religión inca o andina. Entonces, esto va a ser, por la ubicación, por el punto elevado, está orientado a todo el valle, que es el valle Apurímac, el Curaguasi, todo esto. Estamos ahora en el centro arqueológico de Saigüite. Y por consiguiente, el atractivo más importante sería la piedra. Es un monolito hecho en piedra, granito blanco. Podemos ver rostros, representaciones de felinos, caimanes. Vemos escaleras, ¿no? Escaleras, ¿no? Como una pequeña edificación. Son terrazas, son terrazas agrícolas, canales de agua en esta parte. Y también, si ves, ahí hay una figura que tiene, está sin cabeza. Esto ha sido cortado o destruido en los años 1600 aproximadamente por la Santa Inquisición, ¿no? Para poder, digamos, evitar que la gente siga viniendo a dar culto a esta piedra, ¿no? Regresamos a la minivan para viajar por casi una hora hasta llegar a San Pedro de Cachora. En este distrito, con la supervisión de Promperú, se ofrecen paquetes completos para quienes buscan llegar a Choquequirao. Diez kilómetros después, accedimos al último sector, conocido como el Refugio Capuliyoc. Desde aquí en adelante, se inicia el recorrido a pie. Están las maletas, las mochilas, las baterías, el trípode. En este primer tramo vamos a ir desde Capuliyoc hasta Chiquisca. Es aproximadamente ocho kilómetros, ¿no? Y esperamos hacerlo de dos horas, dos horas y media más o menos. El camino es exagante, pedregoso, torroso. Entonces, esto nos va a dar una vista impresionante. La experiencia va a ser inolvidable. Iniciamos el trekking a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. La ruta hacia Chiquisca es cuesta abajo hasta llegar a 1.500 metros. Conocedoras del área, las mulas se adelantaron. Los tramos rocosos retrasaron nuestro avance. Tras casi tres horas, llegamos de noche a Chiquisca. Aquí toca dormir y recargar baterías para retomar temprano nuestro viaje. En la cabañita, acá hemos pasado la noche. Sin embargo, ya son las 5 de la mañana y es momento de continuar nuestro recorrido. Cuéntanos, ¿por qué tapan los ojos al animal? En este caso es una mula. Esta es una mula, la estamos vendando con la chalina para que el caballo no tenga miedo a la hora de cargar. Y ahora estamos procediendo a cargar los equipajes para ir a nuestro punto hacia Marampata de Chiquisca. Y ahora vamos a ajustar la carga con la reata. La ruta accidentada Cuesta Bajo continúa. Luego de dos horas y media, llegamos a Playa Rosalina, zona de camping, el lugar más caluroso y con mayor presencia de zancudos en la ruta. Estamos en el puente Rosalina. Es un puente colgante, como se puede apreciar. Y parte de la dinámica de este viaje involucra, por momentos, estar en una región del Perú y luego ingresar a otra y así sucesivamente. Por ejemplo, en estos momentos estamos dejando la región Apurímac, cruzamos el río Apurímac y vamos a ingresar hacia la región Cusco. Y esto es lo que permite que todo este viaje sea bello y también muy interesante porque vamos conociendo distintas estaciones, distintos climas. El encuentro con turistas que regresan de conocer Choquequirao nos permite tener una idea de lo que nos espera. ¿Cuánto tardaste tú en llegar a Choquequirao? Un día y medio. ¿Y fue bastante exigente el recorrido? Sí, es exigente. Es exigente. Sobre todo esta subida, es bastante dura, sí. Y cada uno de nosotros debe tener 6-7 kilos entre comida, carpa y bolsas de dormir. Más que nada la comida para el tramo entre Choquequirao y Machu Picchu, que no hay demasiado hasta Yanama. Muy bien, muy bien. La verdad que bastante sorprendidos porque aquí hay poco turista y es una de las mejores zonas. Vamos, no llevo mucho en Perú, pero es increíble la verdad esta zona. ¿Qué te ha parecido esta ruta? Pues estamos recién empezando, llevamos un día y medio, pero de momento bastante bien. Y sobre el proyecto del teleférico de Choquequirao, así opinaron. Y la verdad que va a traer cosas buenas para el turismo, evidentemente, porque va a potenciar Choquequirao y va a traer tanto más gente que visite las ruinas con el teleférico, como más gente que lo conozca y empieza a hacer el camino a pie. Sí, sí, es una buena, es una opción espectacular. Pero bueno, una construcción así implica una modificación del espacio, del terreno, de la dinámica de la gente que vive en el camino y demás. Y eso me parece un poco, como que tengo unas opiniones encontradas. Chao. Retomamos el viaje y ahora toca lo más difícil. El mapa precisa que estando a 1.500 metros de altura, debemos subir a casi 3.000 metros, hacia el poblado de Marampata. El recorrido a pie suele durar de 6 a 8 horas, pero ante la amenaza de lluvia intensa, aceleramos el ascenso de casi 10 kilómetros con el apoyo de estas hermosas mulas. Crossby Benítez, un saludo. Un saludo para todos. Van a ver las grandes imágenes y el gran informe especial de Alex Vigo. Bueno, la intención de nosotros es llegar lo antes posible a Choquequirao. Mitad del tramo a pie, mitad del tramo con asémilas. La cámara. ¿Dónde está? A ver. Adelante, adelante. Cuidándola bien, bien. Luego de tres horas de dura ruta zigzagueante, llegamos a Marampata y como se había pronosticado, la lluvia inició. En este lugar están los hospedajes más cercanos a Choquequirao y nos brindan una vista privilegiada. Desde aquí se observa el ingreso al complejo arqueológico y los puntos donde se planea instalar el teleférico. Este conjunto de viviendas que estamos apreciando es el sector denominado como Quinuaya. Es una zona agrícola muy rica en la producción de quínoa y pertenece a la región Apurímac. Para llegar a este lugar hay una carretera, una trocha, un terreno asentado. Y precisamente metros más abajo ya podemos ver un cobertor de color verde. En esta área agrícola es donde se tiene previsto dentro de los planes a futuro la instalación del punto de partida del teleférico con trayecto hacia Choquequirao. Sería un trayecto cercano a los dos kilómetros para llegar a este lugar que vamos a apreciar a continuación y que pertenece a la región Cusco-Piquihuasi. Es exactamente en esta cumbre que estamos apreciando y es el área de ingreso hacia el complejo arqueológico de Choquequirao. La lluvia paró y rápidamente retomamos nuestro recorrido a pie. Quedan solo cuatro kilómetros para llegar a Choquequirao. El área se va cubriendo de un verde intenso. Ya es ceja de selva, se siente calor y se aprecian numerosas caídas de agua. Y justamente lo que les indicábamos hace unos segundos, nuevamente nos encontramos con otro riachuelo y en medio del trayecto, un poco duro el recorrido, amerita refrescarse con esta agua tan pura. Estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, pero el clima es muy bueno. Vamos a continuar ahora con nuestro recorrido. El área de ingreso a Choquequirao parece trasladarnos a un lugar mágico. Los numerosos andenes en las faldas de esta montaña son imponentes, como la arquitectura y más aún la plaza principal considerada como el centro de poder de esta antigua ciudadela inca. Como pueden apreciar, el paisaje es sorprendente. Y hemos llegado al complejo arqueológico de Choquequirao. La casa hecha para el inca Tupac Yupanqui está frente a la plaza. Moisés Hoyos, uno de los guardaparques, nos muestra su impresionante construcción. Luego nos invitó a participar de una antigua creencia. Quien abrace fuerte este viejo árbol podrá volver aquí y no dudamos en hacerlo. Parte de la población de Machu Picchu emigró hacia acá. Por el sistema de caminos incas sí tuvieron estrecha relación, conexión. Porque la geografía donde estamos ahora es ceja de selva, casi la misma geografía que Machu Picchu. Pero acá, por ejemplo, vemos que las piedras son distintas a las de Machu Picchu. Allá vemos rocas más grandes. ¿Es otro tipo de piedra? Este es otro tipo de piedra. Por la característica, esta piedra es el esquisto. Entonces, tiene una composición de cuarzo, mica. Entonces, hay unas piedras que tienen un poco de brillo. Es muy diferente a la de Machu Picchu. Machu Picchu es el granito blanco. A diferencia de Machu Picchu, donde las edificaciones colindan, en Choque Quirao un sector puede estar a más de una hora de distancia del otro. Hay evidencia científica de que debajo de la vegetación aún hay mucho por descubrir. Este sector es conocido como el sector de las llamas. Hay en total, representado en cada muro, 23 llamas en total, más un arriero. Fue descubierto aproximadamente el año 2008 y ha puesto en valor para el uso turístico. Aún no se ha descifrado el significado de las 23 llamas plasmadas en esta montaña. Dichos animales servían de alimento para el transporte de carga y como ofrenda a la tierra y al diosol. La sangre de la llama lo vertían a la madre tierra, a la pacha mama, como lo consideraban, un elemento importante. Y esto era, digamos, una manera de gratitud. Tales ceremonias se realizaban en el Usno, el lugar más alto del santuario, que también sirvió como centro de vigilancia y para prevenir ataques de enemigos. En la actualidad, entre edificios y terrazas, el complejo está dividido en nueve sectores. El anuncio del teleférico ha despertado discrepancias y una vieja disputa. Y es que por años el distrito de Mollepata de la provincia de Anta asegura que parte de Choquequirao les pertenece. Sin embargo, en mapas antiguos y los GPS, pertenece a Santa Teresa, provincia de la Convención. Pero por este tema del conflicto territorial que hay entre Santa Teresa y Mollepata, no se sabe si realmente se va a hacer o no. Lo que sí quisiéramos es pedir que mejoren las vías, lo que es desde Cachora, Playa, a Marampata, las vías de acceso. Y eso más se pediría, las vías de acceso, para mejorar las vías, como para los bebederos de los caballos, que estemos también dentro del... que estamos dentro de Marampata y nos sentimos también afectados. El pedido es justo y todo hace precisar que será atendido como también la construcción de una carretera asfaltada para acceder en menor tiempo a esta enigmática ciudad de la Inca. Este trabajo de Choquequirao, no solamente el lado turístico, sino el lado de desarrollo, la generación de un corredor loquístico, que va a mejorar las condiciones de la salida y la producción de Quillabamba hacia la Irsa, nos va a acortar los tiempos de... estamos pasando a cuatro horas menos, que es loquísticamente sumamente importante. El teleférico sería parte de un circuito turístico diversificado, es decir, el trekking y el turismo de aventura no se verían afectados. De forma independiente también podrían llegar aquí adultos mayores, niños y familias enteras. Todos los proyectos ascenderían a casi dos mil millones de dólares y generaría miles de empleos, pero ante todo deberá primar el diálogo, la protección del área cultural y el bien común de los pobladores de la zona. La cuna de Oro Inca permanece suspendida en el tiempo, con sus llamas en piedra y sus sólidas construcciones, en espera que los misterios que aún la rodean sean resueltos. Gracias. 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 Gracias.